Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz Oh virgen, oh madre, oh cándida estrella, cuán pura, cuán bella, la aurora te vio, cuán pura, cuán bella, la aurora te vio Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz Tu salvas al mundo, tu aplacas al cielo, tu das a este suelo, un rey salvador, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz Mil veces felices, mil veces señora, mil veces la hora, que el mundo te vio, mil veces la hora, que el mundo te vio Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz Rendido mi pecho, celebra tu gloria, victoria, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original, no tuvo en tu ser derecho Nicaragua, Nicaragua que es tu pueblo, te canta con alegría, viva en los cielos y tierra, la concepción de María Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original, no tuvo en tu ser derecho Alabado sea el santísimo, sacramento del altar, y María concebida, sin pecado original Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original, no tuvo en tu ser derecho